Tengo miedo a quererte sin amarte Tengo miedo a expresarte lo que siento Tengo miedo a mirarte y reprochearte Con mis ojos lo que mi alma está sintiendo Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo de volver a enamorarme Y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad Saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a amar Quiero saciar con tu amor mi ser Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a volver a enamorarme Y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad Saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no las entiendas Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a amar Quiero saciar con tu amor mi ser Música Música Yo no puedo comprender Música Que después de tanto amor Que sentíamos mutuamente Terminó Desde que nos conocimos Siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor Disfrutamos nuestro amor Todo aquello era divino Por eso es que no comprender Que todo se haya acabado Música Quiero saber el motivo Porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos Te diré una explicación Quiero saber la razón Quiero vuelvas a mi lado Música Desde que nos conocimos Siempre vivimos felices Música Disfrutamos nuestro amor Disfrutamos nuestro amor Todo aquello era divino Por eso es que no comprender Que todo se haya acabado Quiero saber el motivo Porque todo ha terminado Música Si algún día nos encontramos Si algún día nos encontramos Te diré una explicación Quiero saber la razón Quiero vuelvas a mi lado Música 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 Que yo soy un borracho Eso dice la gente Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Música Pero ellos no comprenden Que ese es mi destino Y las copas Y las copas que tomo Brindo por tu querer Música A veces yo presiento Que algún día te alejes Que algún día me dejes Música He herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Pero ese es mi destino El maldito Nicón Música Música será cuando tú me dejes a mí será la última vez porque voy a morir tú sabes que te quiero que sin tu amor me muero si todo es porque quiero nomás pensaré en ti mi última parranda será cuando tú me dejes a mí será la última vez porque voy a morir tú sabes que te quiero que sin tu amor me muero si todo es porque quiero nomás pensar en ti que te quiero me muero me muero me muero Te fuiste sin decirme adiós, te fuiste cuando más te amaba. Ahora que quieres volver, ya te tengo yo olvidada. Pensaste que te iba a robar, pediste que a mí regresaras. Pero decidido ya está, no te quiero ya a mi lado. Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti. Robaste mi amor, dejaste el dolor y sangrando el corazón por ti. Ahora quiero que Diosito te perdone y que nunca, nunca sufras como yo. Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti. Robaste mi amor, dejaste el dolor y sangrando el corazón por ti. Ahora quiero que Diosito te perdone y que nunca, nunca sufras como yo. Y que nunca, nunca sufras como yo. Si yo volara y púa que una paloma. Yo volaría en busca de un amor, le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco. Y me dijeran por donde volabas tú. Y me dijeran por donde volabas tú. Y me dijeran estará tan sola, que nunca más me marcaré. Fuimos felices juntos sin separarnos. Fueron testigos, sol y mar. Fueron testigos cielos, sol y mar. Solo quedaron recuerdos, tristes por ser tan lejanos. Ejos de un lindón, escondidos. Ejos de un lindón, campanas de amor. Vuela. Vuela, paloma, planta, vuela. Vuela, paloma, planta, vuela. Vuela, paloma, vuela. Vuela, paloma, planta, vuela. Vuela, paloma, planta, vuela. Destapa la botella y olvídate de ella. Y a copas y canciones y a calma tu dolor. No, mi buen amigo, no quiero emborracharme. Hoy quiero aguantarme mis penas sin tomar. Quiero olvidarla cantando y curarme llorando. Esa herida sangrante que me dejó su adiós. Aunque quiera, no puedo ni debo. No quiero volver, aunque me muera. Por mi orgullo, no puedo ni debo. No quiero tomar, así por ella. Con el vino su recuerdo se agranda. Más se mete mi alma y yo quiero humilarla. Ven, mi buen amigo, llevemos serenata. Cantemosle a la ingrata dos cartas y una flor. No, no quiero ir a rogarle. Prefiero aguantarme y empezarla a olvidar. Ven, yo sé que prefieres con ella continuar. No, he de negar que la quiero, pero sé que si vuelvo mi derrota será. Con canciones se cura la herida, su amor se me olvida poquito a poco. Con canciones, amigo del alma, me vuelve la calma y empiezo a olvidarla. Con canciones, el viento se lleva, muy lejos la pena y la decepción. Con canciones, el viento se lleva, muy lejos la pena. Con canciones, el viento se lleva, muy lejos la pena. Imposible se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mí. Aunque el tiempo transcurra incesante. Más y más yo me acuerdo de ti. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Para mí olvidarte es imposible, porque te quise, te quiero y te querré. Y ni la muerte podrá con este amor acabar. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Quiero volver a ver a mi negra que más ya no aguanto. Tomo los que te escopitas de vino y todo se vuelve llanto. Por la que se perdió, por la que se perdió. Cuál fue mi error. Aunque digan todos mis amigos, no hay mal que por bien no vengan. Siempre diré que he perdido a mi negra, la que extraño tanto. Aunque digan todos mis amigos, no hay mal que por bien no vengan. Siempre diré que he perdido a mi negra, la que extraño tanto. Por la que se perdió. Porque no volverás. Porque no volverás. Así pasado el tiempo. Y es que no puedo más. Amor de mi alma todo yo puedo esperar. Menos tu adiós. Si es que no vuelves más. No siquiera decir. Cuál fue mi error. Música Por la que se perdió Porque no volverás Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más No te quiere decir Cuál fue mi error Andracio, one more time Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que tú es para mí Todas las tisierras En mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía De que sea así Mínimo criminal Mínimo criminal El corazón mío El corazón mío El corazón mío que ha dejado de tufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Andoracio Vamos a bailar sabroso Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Sabes bien cuánto te quiero yo, que me duele mucho tú desde él Yo no entiendo ni por qué razón, amor, amor, tan mal me tratas Los latidos de mi corazón, te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor, 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 que a mí me mata Aquí en mi casa, algo hace falta Es el perfume que da la flor del manantial, de tu alma blanca Si tú conmigo, un día te casas Habrá alegría en mi soledad, por ser mujer, llena de gracia Sabes bien cuánto te quiero yo, que me duele mucho tú desde él Yo no entiendo ni por qué razón, amor, amor, tan mal me tratas Los latidos de mi corazón, te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor, 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 que a mí me mata Aquí en mi casa, algo hace falta Es el perfume que da la flor del manantial, de tu alma blanca Si tú conmigo, un día te casas Un día te casas Habrá alegría en mi soledad, por ser mujer, llena de gracia No entiendo ni por qué razón, amor, tan mal me tratas Yo sé que quieres que vuelva Y es para hacerme sufrir Sé que no me has querido Si que te burlas de mí, cuando te di mi cariño Sabía que iba a pasar Pero en aquellos momentos Solo pensaba en amar Mujer, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la cena Que a mí me hiciste sentir ¿Quieres que vuelva contigo? Yo no comprendo por qué Ando buscando el olvido Y a Dios pido tu castigo Por lo que me hiciste ayer Mujer, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Si a mí me hiciste sentir Se a mí me hiciste sentir Se a mí me hiciste sentir Gracias por ver el video. Era una tarde que llegó la primavera, ilusionado le regalé una flor, ella me dijo que no era necesario, porque se iba con otro nuevo amor. Me dio tristeza y vio llorar mis ojos, como de lástima un beso ella me dio, después la vi perderse la distancia, ay que amargura dejó en mi corazón. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Precisamente llegó la primavera, con otra chica caminando ella me vio. Con otra chica, con otra chica que me salió sincera, no como ella que hirió mi corazón. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. ¡Gracias! 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 Y ahora nada más recuerdos Y más recuerdos Son los que me hacen Ahora llorar ¿Por qué no te olvido? Si ya eres ajena ¿Por qué te recuerdo? En mi lecho de amor ¿Por qué me dejaste? Si tú ya eras mía ¿Por qué te llevaste? Mi fiel corazón ¿Por qué me llevaste? Mi fiel corazón Mi fiel corazón Después de tanto tiempo Poder vivir felices Llegó Ahora que estoy lejos En mi vida Te vuelvo yo a dejar Ahora que estoy lejos En ti vivo pensando Soñando Que muy pronto Que muy pronto Te vuelva yo a encontrar Estando juntos Seguindo Mi fiel corazón Seguindo Entonces En tiYou me México lindo y querido señores Una de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas En esta historia lo dicen Rosa y Juanita quedaron Muérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mansillo el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía ¡Ay qué vergüenza mi hermana! Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban ¿Cómo sería su venganza? Y Seferino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Recuerdo que tú me decías No te dejaré Y yo muy confiado te amaba Y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches Recuerdo momentos Que no volverán Los dos nos amamos Con mucha ternura Los dos entregamos Todo el corazón Los dos nos dijimos Palabras bonitas Los dos nos fundimos En un solo amor Y yo muy confiado te amaba Y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches Recuerdo momentos Que no volverán Que no volverán Los dos nos amamos Con mucha ternura Los dos entregamos Todo el corazón Los dos nos dijimos Palabras bonitas Palabras bonitas Los dos nos fundimos En un solo amor 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 Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor Te sueño cada noche, cada noche amor, y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza con la soledad, y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte de mi, te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir, y me siento morir, porque no estás aquí No puedo arrancarte de mi, te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor No me digas que no lloraste, algunas noches que sube lejos, poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me vienen los ojos de llanto, que bonito es llorar cuando lloro así, con tu amor junto a ti y adorándote tanto. No me digas que no lloro así, con tu amor junto a ti. No me digas que no lloro así, con tu amor junto a ti. No me digas que no lloro así, con tu amor junto a ti. Pensando en nuestro amor y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. Música Pensando en nuestro amor. Pensando en nuestro amor. Tu amor y mi amor. Pensando en nuestro 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 amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.